Bueno, no estamos solos, Nelson. Parece ser que fue a votar hasta un fantasma en San Juan. ¿En serio? Y todo el mundo dice, yo estaba acá, dio el documento, entró y no salía, no salía. Después no había nadie. Qué cosa, eh. Es raro, ¿no? Realmente. Yo igual creo en los fantasmas, eh. Sí. No sé, Ale Constanzo. ¿Qué le pasó? Que está con Iris, la mujer que vio todo y presenció. ¿Qué nos puede decir, Ale? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos en San Juan, donde ocurrió este hecho que realmente ha conmocionado, realmente sorpresa, un poco de miedo. Bueno, y también está, la verdad que causó un impacto ahí en la mesa este día de votación, este domingo de compromiso cívico. Y Iris era la presidenta de mesa y fue la protagonista de esto, esto que se vivió aquí en San Juan, en Raúl. Sí, no se sabe qué es. No se sabe qué es. En realidad, exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está Nelson? La verdad es que todavía, todavía no le encuentro una explicación. ¿Qué fue y qué es? Y después de la foto que nos ha mostrado recién el chico, Ale, ahora estoy creyendo que puede ser. ¿Cómo fue desde el principio? ¿Usted recibió una...? Yo recibí, estábamos yo, la suplente, todos los demás fiscales, habían cuatro fiscales, más la suplente y yo, que esa era la presidenta y la suplente, la vice. El caso es que ella ha venido, no me pregunten la cara porque no sé, a lo mejor le tomó, ¿qué tal? ¿Buenas tardes? Él tiene que haber dicho eso, no. Es recibido, hemos recibido, le hemos entregado el sobre, se ha ido a... ha ingresado al Cuatro Curro a votar. Yo tenía una cola como de 20 personas, en el rayo del sol. Entonces, y claro, yo tenía otros más puestos ahí que les he ido pidiendo para hacerlo más rápido. Tenía dos más esperando, aparte del de ellas. Y, claro, cuando... No salía, no salía. Ahí es donde se disparó, que no salía nadie del Cuarto Curro. No salía, no salía. Entonces me dice uno de los señores, que estaba primero en la fila, me dice, presidenta, vaya y mire qué pasa, porque ya se ha demorado mucho, ya ahí adentro, dígale que se apure. Entonces, digo yo... Entonces, Iris no era una cosa suya, sino que también había otra persona que estaba... 20 personas tenía una cola yo de gente esperando. ¿20 personas? Habían 20 personas cubiertas. Estaba empadronada. Estaba el primero que estaba ahí esperando, más otros que estaban esperando para ayudar a que ella saliera para poder ingresar ellos para votar. Iris, acá nos está preguntando, Dominique, si esta persona está... ¿La ya la identificaron en el padrón? No, no, no. ¿Ustedes se imaginan que ella agarró, le hemos puesto, hemos puesto los otros? Caso que le digo yo, bueno, me voy con el fiscal y golpeo la puerta, nada. Vuelvo a golpear, nada. Llamo a los del ejército, a los dos oficiales que hayan ido del ejército. Ellos vienen, golpean, abren, no había nadie. Pero no, pero acá no ha salido. ¿Alguien la ha visto salir? Que se haya ido. No, es que nadie, no ha salido nadie de ahí. Si la puerta estaba cerrada. Bien. ¿Y el documento? Escribo, no importa. Yo tengo el documento ahí. Me voy a buscar el documento. El documento tampoco está. ¡Epa! Esa es la razón por la cual no sabemos quién es. No podemos identificar, porque en un padrón, donde acá hay un montón, ¿cuál es? ¿En qué hoja estaba? ¿En qué hoja? Pero, Iris, escuchame una cosa, corazón. Sí, los 20 testigos, más los 20 integrantes de la mesa, todos están seguros que alguien entró. Pero es que todos la han visto entrar y nadie la ha visto salir. Pero, Iris... Lo que sí me ha dicho la figura... Sí. Hola, Iris, ¿cómo estás? Escuchame una cosa. ¿Qué tal? Bien, querida, ahora, pregunto, ¿no? El aula era cerrado, no había ventana, no había otra posibilidad más que la puerta de salir, entiendo. Las ventanas eran muy altas. Muy altas. Eran muy altas las ventanas. Sí, porque van niños, entonces, para que no se escapen, las hacen bien arriba. Y todo se llama. Hay unas balas de bolas arriba que es para... Pero, ¿viste que cuando vos vas a votar, Iris, te das el documento? Vos también, ¿no viste la...? Pero decís número de coso, número de orden, el de al lado dice número... Y marcás. Sí, todo eso está perfecto. O sea, era alguien. Pero después, ¿no es cierto?, se termina de pasar y todos cerramos el padrón. Se cierra, no queda abierto en la hoja que estaba. Ajá. Se cierra. Entonces, cuando vamos a buscarlo, entonces yo después, ¿qué hago? Hago esto. A ver, acá está el documento, abro así, y abro y saco el documento y le hago firmar a la persona. Y le entrego el documento y el troqué. ¿No es cierto? En cambio, al no estar el documento, buscaba a los otros, no, este no, ese es el mío, no, este es el mío, decían los otros dos. Pero, ¿y dónde está el de ella? Había desaparecido también. ¿Ustedes creen que fue una mujer? Era una mujer, no. Era una mujer. Era una mujer. Es más, esa fiscal que estaba, era la última de la fila que estábamos en la mesa, al lado de la puerta, era... Él dice, yo lo único que me acuerdo es que tenía un pantalón rojo. Bueno, muy bien. Muy bien, claro. Perfecto. Bueno. Muy bien. Bien. Alejandro, muchísimas gracias. El misterio de Rauson San Juan. Veremos si aparece la respuesta y la persona o el fantasma. ¿Volverá en octubre? Vamos, está José Bianco, ¿sí? ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos, querido? Y estamos en un verano que no nos va a salir gratuito. Últimamente veníamos teniendo calores y no lo pagábamos con tormentas. Casi fantasmagórico el verano, ¿no? Sí, sí. Pero atento, porque algunos...